¿Cuál es el caso de dengue? Mariana, ¿se ha detectado un posible caso de dengue? Queríamos saber precisiones sobre el tema. Sí, como vos bien decís, en el día de ayer alrededor de las 17 horas se nos informó la serología positiva de un paciente masculino de 50 años, lo que lo convierte en un caso probable de dengue. Porque todavía nos faltan más o menos 10 días para saber si es o no. Lo altamente sospechoso, por ahí lo peligroso, peligroso no es la palabra, alarmante es que es un caso autóctono, que significa que el paciente no viajó a ningún lado, sino que es de Maipú. ¿Y cómo se encuentra el paciente actualmente? El paciente está en su hogar en perfecto estado de salud, ya bajó la fiebre, bajó los síntomas, y él está bien. Eso activó determinadas medidas de implementación en cuanto a prevención, ¿verdad? Así es, estamos recalcando una vez más las medidas de prevención, el deschatarramiento, el sacar todo lo que acumule agua limpia, que es donde el mosquito pone las larvas, tratar de ver si podemos detectar el aire desde el yipti del mosquito. Quiero recalcar también que en todo lo que es la región octava nunca se había encontrado el mosquito, es más, nosotros tenemos ocho larvitrampas en Maipú, que todas las semanas sacamos aguas para ver si encontramos el mosquito, y siempre fue negativa, pero bueno, se alertó un poco más, junto con obras públicas y con lo que es producción, se empezó a hacer la fumigación, el deschatarramiento, ya tenemos armas legales para obligar a la gente a que saque todo lo que acumula agua. La aparición de este caso específico, que se confirmará en unos días si es dengue o no, ¿también les ayuda a identificar una zona? Así es, por ahí empezar a alertar todo lo que es la región de lo que está pasando, porque hasta el momento solo se había encontrado hasta lo que es la bahía de San Boronbón. Entonces, bueno, ya tenemos que empezar a alertar a lo que es la región para que tengan cuidado que por ahí hay. El cuadro del dengue es un cuadro pseudogripal, dolores de cabeza, fiebre, dolores musculares, como si fuera un cuadro de gripe sin síntomas respiratorios. Lo que sí quiero avisar a la gente, que todo aquel que tenga síndrome febril prolongado, más de cuatro o cinco días, con estos síntomas, que se acerque al hospital y que no se automedique, porque en el dengue está prohibido tomar ibuprofeno y aspirina. Solo se puede tomar lo que es paracetamol, el más conocido tafirol. Por lo tanto, porque si no puede dar un dengue hemorrágico, que es el peligroso. Entonces, por favor, que la gente no se automedique, que concurra al hospital.